¡Ay! ¡Audio! Siempre hay cosas que suceden. Gracias, James. Muy amable. Gracias, gracias. Por ahí había un error. Así que nada, así que nuevamente les doy. Ya tú sabes, estos son bloopers. Esto es en vivo. Les cuento, esto es en vivo y esas cosas siempre suceden. Así que gracias por dejarme saber, James. Saludos, James. Un abrazo. Por ahí, él está los lunes a las 7 con Geeky Talks, ¿ok? Así que no te lo pierdas. A las 4, ay, discúlpame, a las 4 me dicen por ahí, pues es que me quedé pegada con la noche. Así que él está a las 4 de la tarde, los lunes, ¿ok? A las 4 por X Level. Estaba diciendo, buenas tardes, estaba diciendo buen provecho a todos esos que están comiendo. Y mira, salud a todos los que están dándose un drinkito por ahí. Así que salud, espero que la estén pasando bien. Gracias, vale. Entonces, por aquí tenemos, estaba diciendo que hoy a las 9 de la noche tenemos X Plus, como siempre, con Lucas Gordon, ¿ok? Lucas, como siempre, está Manny. Saludos, gracias a todos por ahí. Lucas, hoy tiene una entrevista bien chévere con uno de los integrantes de Firehouse. Luego, luego les digo quién va a ser. Gracias. Luego les digo quién va a ser. Así que quédate conectado con nosotros para que realmente, mira, puedas estar en esta mega entrevista que va a estar espectacular solamente aquí en X Level. También a las 11 de la noche tenemos un tremendo, tremendo concierto remasterizado de White Snake, ¿ok? Está espectacular. Y va a ser a las 11 de la noche cuando estaba en esa época de Steve Bay y Rudy Sarso. By the way, hablando de Rudy Sarso, estaba comentando ahorita que dentro de las cosas que realmente ahora los artistas, ustedes saben que con esto de la pandemia realmente, pues, hay muchas cosas que están sucediendo y los artistas tienen que ponerse creativos. Así que el guitarrista de nombre Phil Deemo, que es el guitarrista ahora mismo de Violence y el que también fue de Machine Head, él tiene su propio canal de YouTube y él se dedicó a hacer este programa que se llama Collab A Jam. Y realmente lo que hace es que hace colaboraciones, ¿verdad?, valga la redundancia, con diferentes artistas. Esta vez se unió con cinco más. Uno de ellos es el cantante Dino Jelustic de Trans-Siberian Orquesta, también con Rudy Sarso, que estaba mencionando Rudy Sarso, con Mike Portnoy, que esté en los, mira, en los drums, ¿ok? Que ahora mismo está con Sons of Apollo, estuvo con Winery Dogs, Dream Theater, son muchísimos. También con Marta Deemo, que también ella es de Bleeding Through, ella está en los keyboards y también en los vocales también. También tenemos a la violinista Julie Bellinger de Gone in April y ellos se juntaron para hacer un cover de la era cuando, ¿verdad?, de Randy Rhodes cuando estuvo con el gran Ozzy Osbourne y entonces hicieron un remake de la canción Revelation Mother Earth. Así que eso lo lanzaron ayer, así que si son fanáticos de Phil, búsquenlo en sus plataformas, si no, pues vamos a tratar de entonces, tratar de ver cómo lo podemos pasar aquí en Sunset Hits. Te recuerdo que es Sunset Hits, por Dios, y estamos de miércoles, bueno, estoy yo de miércoles a sábado de 4 a 7 para que te conectes y te enteres de todas las cositas que están sucediendo. Y como son muchos artistas, tengo que realmente, mira, tengo que estar aquí hablando de ellos de todos a la vez porque si no se me olvidan, ¿ok? Así que ya sabes, todos los miércoles de 4, entonces miércoles a sábado de 4 a 7 con esta señorita que está aquí y tenemos muchas cosas también este miércoles que empezó mi programa Sunset Hits, también tenemos a las 8 de la noche último round, ¿ok? Para que te enteres de los deportes, boxeo, artes marciales mixtas, así que empezó también este miércoles 26 nuevito. Y por supuesto, todos los martes tenemos a los chicos de The Jukebox en Vero X Mini a los martes a las 7 de la noche y Lucas, como siempre, hoy a las 9. Y ya saben, todos los sábados, mañana, Cine X a las 9 de la noche, tres películas sin cortes comerciales, ya saben, no se lo pueden perder, así que saludos a todos ellos. Manny, gracias, James, gracias por estar pendiente de todas esas cositas, me encanta, gracias por estar conectado, así que saludos a todos los que se van conectando y los que se conectaron, se fueron, volvieron por cualquier razón, pues gracias por estar aquí. También, la revista Billboard me dice cuáles son los top 100 artistas que están, ¿verdad?, y los artistas que están súper pegados. Y para verdad, no los puedo decir todas, así que empezamos, mira, en la quinta posición tenemos a Drake, que Drake está bien pegado, apenas sacó una canción hace poco, así que, mira, son nuevos temas y muchas cositas. También tenemos a Morgan Wallen en la cuarta posición. En la tercera posición tenemos a BTS, que va a ser uno de los que se estará presentando este domingo en los Video Music Awards, así que pendiente, porque mañana, les hablo, mañana mis protagonistas de la programación de mañana serán algunos de los artistas que estarán presentándose en vivo el domingo en los Video Music Awards. Ustedes saben que, ¿verdad?, pues ya no se puede hacer público, así que va a ser bien interesante cómo va a ser eso. Pero más sin embargo, vamos a estar hablando de todos ellos un poco, su trayectoria, la música, con quien han hecho colaboraciones, así que estén pendientes. Mañana a las cuatro, ya sabes, conmigo. Así que, en la segunda posición tenemos a Juice WRLD y en la primera posición tenemos, por supuesto, a la gran Taylor Swift, ¿ok?, que de hecho también está número uno en su álbum de los Top 200, está la número uno también. Así que, ya saben, esta chica está más pega que un chicle en la realidad, así que, ya saben, no se lo pueden perder, los mejores programas aquí en X-Level. Vuelvo y les repito, ¿cómo lo pueden hacer? Para que puedan ver la programación, con la música, los videos, todo lo que estamos estrenando. Hoy a las seis, tengo videos de estreno. Todos desde este miércoles he hecho lanzamientos de videos, nuevos temas, ya sean en audio o videos, si están por ahí, pues los conseguimos repito en video porque, mira, es bien chévere tenerlo. Así que, ya sabes, no te lo puedes perder todos los miércoles a sábado, a las seis de la tarde, muchos estrenos. Así que, hoy tenemos a las seis y, ya saben, Lucas Gordon hoy, no te lo pierdas, explosa a las nueve con uno de los chicos de Lifehouse. Así que, ya saben, no te lo puedes... Firehouse, Firehouse, mira a mí, Firehouse, Dios mío, estoy, mira, por ahí como loca, ya estoy de estar en vivo. A veces, ya tú sabes, estoy cogiendo otra vez el piso a esto de estar en vivo definitivamente. Así que, ya saben, ¿qué les puedo decir? Y a veces meto la pata, pero bueno, para eso estamos, para estar aquí y aprender de todos modos. Así que, nada, vamos por aquí. Entonces, ya saben, hoy, a las nueve de la noche, X Plus, con Lucas Gordon, ¿ok? Con uno de los integrantes de la agrupación Firehouse. Y a las once de la noche, un concierto remasterizado por completo de Wise Day, ¿ok? Así que, no te vayas, quédate conmigo aquí en X Level, porque juntos nos vemos mejor, ¿ok? Y seguimos con la...